La noticia de última hora 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 ¿Cuál es la diferencia entre la juventud PNP y los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico? La juventud del PNP se matan entre ellos mismos para poner a una persona en el poder, mientras los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico luchan por sus derechos. A diferencia de la manifestación de los estudiantes de la Universidad, no se observó oficiales de la seguridad en el lugar. Dicen que la fuerza de choque de la policía andaba compartiendo con el alcalde de San Juan, Jorge Santini, mientras él se daba unos tragos en un punto de drogas en el barrio Caimito. Les seguiremos informando.